Rosario Castellanos, intelectual mexicana, es el resultado de una investigación de los ensayos de Castellanos, realizado por la doctora Claudia Domínguez, en la que incluye el trabajo de la escritora como jefa de información en la Universidad Nacional Autónoma de México y su paso por el periódico Excelsior. Yo creo que ella fue una intelectual a la cual le quitaron ese lugar en la historia porque las mujeres no eran reconocidas como pensadoras importantes, entonces los intelectuales eran principalmente personas que contaban con reconocimiento público y sobre todo de las élites culturales. Me sorprendió mucho el que solamente se conociera a Castellanos como una escritora pero no como una pensadora importante sobre México. Tenemos que estudiar a Rosario Castellanos como pensadora y sobre todo centrarnos en un ángulo político de su obra porque eso no está tan investigado ni hay estudios al respecto. Es muy importante en su pensamiento el papel de las mujeres en el ámbito del hogar pero pensando en la familia como un todo que es importante para la sociedad, ¿sí? Porque ahora tenemos una sociedad en la que las mujeres ya tienen un poco más de libertades pero son sociedades desintegradas y violentas. Entonces ella piensa en eso como una parte importante. Primero hay que ver esto de la Rosario Castellanos feminista. Yo diría que hay que tener un cierto cuidado con el concepto también porque ella no, digamos que ella no convocaba de manera explícita a nadie. Pero bueno, por el hecho de escribir ya tienes un guiño que te dice que sí le interesaba que la gente pensara en el tema de la posición de las mujeres como un asunto importante y luego perfilarla a ella de manera muy específica como una mujer que no creía que tuviera que ser radical, digamos, en cuanto a sus propuestas, en cuanto a condenar a los hombres, por ejemplo, y victimizar a las mujeres. Al contrario, ella siempre está diciendo las mujeres deben de quitarse del papel de la abnegación, de las víctimas, para poder tomar un lugar apropiado en la historia y hacerse sujetos, personas que toman decisiones y que deciden tomar una carrera, hacer una pareja, hacerse dueñas de un destino propio. Yo creo que más bien las mujeres ya han adoptado quizá ese papel que ella soñaba, que las mujeres tuvieran, de abandonar la abnegación. Pero estaría hablando sobre todo de las mujeres de la ciudad, yo, de las mujeres de la ciudad. Y yo creo que ella coincidiría mucho porque ella sabía que una es la realidad que hay en la ciudad y otra en la provincia. En la provincia descendemos en el tiempo y vamos hacia otras épocas que son hasta coloniales.